Música Yo vine de trabajar, allá nosotros nos habíamos enfrentado un tiempo atrás Él parece que quedó con Terria Yo mismo cuando venía a trabajar, yo traía el machete mío Que si no voy a traer el machete mío, voy a agarrar entre el cuñado, que se llama Uchi Y él, quién sabe lo que me hace, porque el mismo cuñado, el mismo, no cuñado, padrato De él, agarríme un par de pedrajes, por eso fue que agarríme y me hizo eso, si no él no me corta a mí ¿Cuándo ocurrió este hecho? ¿Cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? Oye ¿Cuántos machetazos se le dio? Solamente le dio uno Ellos le daban solamente un machetazo ¿Tú pudiste identificar a tu agresor, cuál es el nombre de tu agresor? A él le dicen Marco, Marco Hidalgo se llama ¿Y por qué entiende que se le dio esto? ¿Qué en realidad fue? ¿Por qué? Para mí que agarró y quedó con riña, porque yo mismo le había hablado con la mamá Y le dije que no quería problema, entonces agarró y siguió con su riña hablando y diciendo que me iba a hacer Entonces, a cuando yo venía, agarré y me hicieron eso ¿Qué puede ser en este momento? No, yo no... No, no, no No, 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 no Ya nosotros no había enfrentado un tiempo atrás Parece que quedó con tiga Yo mismo cuando venía a trabajar, yo traía el machete mío Que si no hubiera traído el machete mío, me voy a agarrar Entre el cuñado, que se llama Uchi Y él, quién sabe lo que me hace Porque el mismo cuñado No, cuñado, padrero De él Agarréme a un par de pedrales Por eso fue que agarréme y me hizo eso Si no, él no me corta a mí ¿Cuándo ocurrió este hecho? ¿Cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? Ayer ¿Cuántos machetazos se hizo? Solamente le dio uno Ellos le llamaron solamente un machetazo ¿Tú pudiste identificar a tu agresor? ¿Cuál es el nombre de tu agresor? A él le dicen Marco, Marco el Dago, se llama ¿Y por qué entiende que se llevó esto? ¿Qué en realidad fue? ¿Por qué? Para mí que agarró y quedó con riña Porque yo mismo le había hablado con la mamá Y le dije que no quería problema Entonces agarró y siguió con su riña hablando Y diciendo que me iba a hacer Entonces A cuando yo venía Agarró y me hicieron eso ¿Qué te exigen en este momento? No, yo no No digo nada